Con ocho. Vamos a ver, la Tigresa tiene cinco. ¿Llegará? Ocho. Te digo, puede ser el pontaje en mapa, Jokel Tirri, que sería histórico en el bailando. Votación del señor Marcelo Polito. Buenas noches, participantes. Bueno, es un honor recibirla porque es una artista internacional. Pero lamentablemente lo que ha hecho es un disgusto a la retina. ¡No! ¡No! ¡Fue muy feo, Tigresa! ¡Horrible! 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 ¿Usted sabe lo que se lleva? ¡Esto se lleva! ¡Chau, Tigresa! ¡Cero! No, pero pará, pará. Esto, o sea, esto nos va a llevar a una... A ver, yo tengo miedo de perder las relaciones internacionales con un país amigo como Perú, que tengo grandes amigos. ¡Llamá a Malcorra! ¡Doble cero mete hoy! Parece una harina. Me falta un cero más. Tremendo ese. No es justo, Marcelo. No, llamá a Burlán. No, pero cinco puntos nunca en la historia del Bailando. Sí. Cinco puntos. Había que haber puesto en menos uno, Marcelo. Hay que ensayar más, Tigresa.